Una pesadilla vivieron esta madrugada los vecinos de la comisaría 12 en Santo Tomé mientras veían como los presos huían, cayendo en techos y veredas unos tras otros. Nosotros veníamos anticipando hace 5 años que esto iba a suceder, nos decían que no. Ya se habían escapado presos pero siempre uno y de adelante. Ahora rompieron atrás el techo, que siempre dije que era una mayacima lo que había, me decían que no. Había una mayacima, la cortaron y salieron. Anoche vivimos una noche de terror los vecinos, presos corriendo por los techos, policías corriendo, tiros. Fue un desastre, un desastre. Todos los vecinos asustados porque hasta el día de hoy no sabemos dónde están los que se escaparon. Salían uno tras otro como si nada, como si estuvieran saliendo de un pozo, de algo, como si nada, nada, nada salían. Para como ellos salen y se encuentran primero con el techo de los bomberos y después con el patio de una casa de una gente que tiene como 90 años. Y ya cayeron presos ahí en esa misma casa. Pero era impresionante cómo salían los presos. Era impresionante. Hubo disparos, gritos, corridas. Una situación que ya advertían, pero que ahora se vuelve insostenible. Viven con miedo hasta dentro de sus propias casas. No sabés para dónde van a disparar. Ellos intentan volar por los techos, por meterse donde sea. Si te tienden de rehén, sonaste. Tenés un hijo o un familiar ahí de rehén, ¿qué hacés con toda la policía? Encima sumado a eso la oscuridad que había, que no sabíamos, como decía ella, no sabíamos quién era el preso, quién era el policía, quién era el vecino. No sabíamos, pero realmente fue una noche de terror. Realmente no esperábamos vivir una noche así, esperábamos no vivir otra noche así, porque fue horrible, horrible con los chicos, además de ellas que estaban también asustadas, las nenas. Y yo estaba, estaba que no me podía controlar. Siempre creí que me iba a poder controlar, pero anoche no pude, no pude, no podía. Estaba muy asustada, aterrorizada estaba.